delirión muy buenas enhorabuena por el concierto que habéis dado luego lo comentaba antes lo pi fue en el jineta rock creo que aunque aquí el sonido suena mucho más atronador pero mucho mejor sonido aquí que allí y a mí me convenció muchísimo más hoy que no por vosotros sino por el sonido en general no ha sido para mí mucho mejor concierto que el de ahí se desluce cuando hay poco poco sonido lotus es todavía vuestra última apuesta de historiográfica no sé en qué situación se encuentra delirio en estos momentos y ahí ya trabajo de nuevo disco pues sí la verdad es que estamos ahora cerrando un poco el ciclo lotus vamos a sacar el videoclip de la canción lotus dentro de un par de meses lo hemos hecho un poco al revés normalmente empiezas con el videoclip y luego sacas el disco pero como era la primera vez que hacíamos un clip pues lo hemos hecho un poco diferente pero con el videoclip cerraremos una etapa del lotus sí exacto dejarlo ahí teníamos muchas ganas de hacer este videoclip y antes de pasar ya al nuevo material preferimos dejar el clip ya hecho y que quede ahí con el disco supongo que también hayan ganas de presentar nuevas canciones cuatro años desde lotus sí de hecho estamos trabajando ya en el nuevo disco y ya temas de producción de composición no solamente sentarse y hacer las melodías y tal sino lo estamos pensando evidentemente cada trabajo maduras unos aspectos y el siguiente disco queremos dar un salto ya cualitativo en muchos aspectos y si estamos un poco de lleno en eso una vez terminemos el videoclip ya pararemos completamente y nos centraremos cien por cien en el nuevo trabajo igual que el lotus fue un gran avance de silent symphony y queremos que este sea un avance todavía mayor siendo nosotros como siempre pero pero cambiar un poquito en algunos aspectos y tirar más por donde más cómodos nos sentimos y por el tipo de música que más cómodo nos sentimos tocando y que más transmitimos también que al final es un poco eso ver cómo cómo la gente reacciona con tu música y cuando tú estás cómodo y la gente está cómoda sabes que por ahí hay que seguir y eso es lo que queremos lo que queremos hacer claro porque cuatro años dan para mucho o sea para mucho para ir avanzando para ir buscando otras ideas qué diferencias van a ver entre lotus y el nuevo material no te sabría decir todavía pero es que es un poco complicado está muy en trámites todavía estamos cuando compusimos lotus por ejemplo íbamos por una línea hasta que tuvimos el momento vimos el sitio por donde seguir y dijimos vale vamos a seguir esta línea vamos a darle este rollo al disco y ya le das ese aire a todo lo que ya tienes compuesto para darle una homogeneidad y conseguir un producto bien terminado y con este queremos igual estamos avanzando en muchos sentidos y estamos decidiendo qué línea cogemos para hacer el producto final del disco completo no ir canción por canción y eso no sabríamos decir todavía las diferencias concretamente con el lotus pero pero la sabrá como algo básico por ejemplo no no vamos a dejar de ser un grupo de power metal la base va a seguir más o menos igual pero sí que estamos mirándonos o estamos intentando fijarnos en los grupos más modernos con un sonido más actual no y creemos que la música más melódica igual también necesita un poco de mirarse en algunos grupos más punteros que están sacando unos sonidos increíbles hoy en día y creo que van a ir un poco por ahí los tiros también para hacer algo fresco actual y moderno pues habéis marcado una fecha para el tercer disco de no una fecha límite pero sí que deberíamos de sacar algo en los próximos si en un año año y medio deberíamos tener algo bueno se ha visto las dos veces que se ha visto ha sido en festivales de uno a otro ha pasado dos años como habéis transcurrido estos cuatro años tenemos una situación un poco peculiar no podemos hacer todos los conciertos que nos gustaría porque algunos viven fuera no podemos tocar todos los fines de semana pero este tipo de conciertos por ejemplo el jineta el arena son cosas que apetece mucho hacer y pese a que pierdes el rollo y la rutina de tocar todos los fines de semana pero bueno se aprecian de otra manera y es más eso es lo que lo que estamos haciendo aprovechamos cuando cuando hay una buena oportunidad y pese a no tocar todo lo que nos gustaría intentamos que sean conciertos que como este que estamos encantados de hacer cuatro años desde lotus se consiguieron los objetivos marcados satisfechos con todo lo que ha ocurrido desde entonces muy satisfechos el tema es que nuestra discográfica es japonesa y no nos hemos movido por aquí tanto como nos hubiera gustado pero nos hemos movido mucho más por ellos hemos vendido muchísimo más discos de los que podríamos haber esperado nos da acceso a unas cosas que jamás nos habríamos imaginado lo que pasa que claro ellos no nos han movido aquí de la misma manera bueno ya con el siguiente disco lo haremos lo haremos diferente se puede decir que estamos muy contentos pero que tenemos las aspiraciones un poco más allá evidentemente siempre vamos a querer si hay muchas cosas que mejoran cuatro años no son muchos para cuatro o cinco porque si tenéis pensado tardar un año no se pierde continuidad para una banda como vosotros si hombres nosotros nunca hemos sido una banda muy normal entonces hacemos las cosas un poco conforme nos van saliendo pero pero si quizás mucho tiempo de de parar entre un disco y otro pero ya llevamos un vamos un periodo buscando algo para el siguiente disco y no queremos que sea un disco más queremos que sea un paso muy 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 importante y preferimos llevamos hasta cuatro años no pasa nada si estamos otro terminándolo y diciendo mira esto esto va a ser una cosa que merece la pena hacer y eso es lo que estamos El tema es que se podría podríamos sacar discos más rápidamente pero nuestra idea es intentar hacer un trabajo realmente bueno poner todo nuestro esfuerzo ahí entonces es dinero es tiempo es mucha dedicación y si lo tienes que hacer un poco aparte de tu trabajo pues los tiempos se dilatan un poco no no es lo mismo que si solo o sea si te dedicas muchísimo más tiempo solamente a tener el grupo pues tenemos un poco las aspiraciones siempre tan altas que nos cuesta mucho dar el paso final es un poco él tiene sus cosas sus cosas buenas y sus cosas malas bueno habéis estado hoy aquí en el on fire el futuro inmediato de lirion tenéis algún concierto ya cerrado que es lo que lo próximo vais a hacer en julio tenemos un concierto en alicante con muchas más bandas con casi todas las bandas metaleras de alicante en las cigarreras tenemos muchas ganas de dar ese concierto porque hace tiempo ya que no tocamos por alicante y luego tenemos el aquelarre en murcia también que también repetimos con varios de los que han tocado aquí y pues eso son conciertos de los que apetece hacer y apetece venir desde a tomar por culo para bueno venir y pasarlo bien y dar un buen concierto y ver que la gente se anime además bueno y a seguir trabajando en ese tercer trabajo no por supuesto sin parar bueno pues dar las gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí enhorabuena de nuevo por ese concierto y muchas gracias a ti y a toda la organización de tnt por bueno por todo este montaje increíble y nada mucha suerte en el futuro y ya estamos ansiosos de que llegue ese nuevo disco de delirio muchas gracias un abrazo soy los primeros muchas gracias se llama un predictivo y quizás unos uno de los temas más característicos del lobby y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!